muy buenas a todos en especial a la gente del cantemblario como siempre vamos con un nuevo vídeo de diablo 4 con las noticias más fresquitas y es que ayer tuvo lugar la charla junto al fuego sobre el ptr de la season 5 algo que yo creo que nos sorprendió a todos que fueran a hablar así tan prontito de ello pero bueno claro ahora lo comprenderéis van a querer remeter un ptr para probar un montón de cosas lo cual está bastante bien para que la season 5 salga con las cositas ya ajustadas y no nos vemos ahí con un muro de frente de posibles bugs y historias raras el ptr va a durar del 25 al 2 de julio y la todo el mundo va a poder participar tenéis que bajar el diablo 4 en modo reino público de pruebas y bueno estarán un pj de hecho ahora creo que te puedes transferir los tuyos y para probarlos ahí etcétera hay un montón de historias pues para achetar los y realmente pues probar las cosas de cara al en game así que nada nos han metido una nota inmensa hablando de esta temporada 5 con detalles de lo que va a venir y sobre todo pues un montón de cambios que ya os digo a mí me sorprende bastante porque la temporada 4 hombre ya vino cargadita de cambios el parche de misis son ahí con los balances pues también había cantidad pero joder curioso curioso que sigan metiendo tantas historias lo cual oye pues es está bien no vamos con ello los las notas están todavía en inglés así que vamos a leerlo un poquito por encima porque ya os digo que es que hay un montón de historias y no han puesto todo de lo que han hablado no lo han puesto aquí entonces vamos a recurrir a otras páginas después como la de wowhead que han hecho una especie de sumario y vienen cositas que yo os digo que aquí no se las han pasado por alto bueno new eternal questline los ojos del enemigo pues nada aquí nos habla un poquito de lo que va a ser la nueva questline digamos la historia de la temporada 5 que nos va a devolver a los infiernos con por aquí vemos enemigos que habían sido abatidos el eternal ring no se supone que será como una especie de continuación de esta locura de las mareas infernales pues relacionado porque aquí también nos meten esta nueva característica para bueno para el game realmente no porque puedes acceder a ello desde diferentes dificultades del mundo y nos dice asesinar a las hordas infernales esto de las hordas infernales pues ya os digo en resumen así muy por encima va a ser una nueva mecánica que es como una especie de roguelite vale o sea de de runes de ir pasándonos en este caso pues oleadas de enemigos hasta una dificultad de 8 si mal no he leído luego además están relacionadas con el concilio caído que va a tener pues directamente vinculación con ese concilio que estaba en curast esos bichitos que andaban por ahí entre ellos bartuc que nos hacían la vida imposible antes de bajar a por mefisto que bueno en principio pues este concilio sale para protegernos y tal y luego bueno corrupción por todos los lados se hicieron chungos y nos querían petar el culo cada vez que llegábamos allí e incluso pues serán unos enemigos bastante complicados el caso es que va a estar relacionado con ellos vamos a tener las ofrendas infernales que después de cada web de enemigos como veis aquí pues nos van a dar diferentes cosas una negativa y otra positiva por así decirlo así que bueno vamos a ir acumulando digamos pues como un poco como las los sigilos de pesadilla no las mazmorras que tenemos algunos bufos y otras cosas en contra y nos pone un ejemplo luego vamos a tener el éter ardiente que es básicamente por lo que vamos a sacar de todas estas cosas como la moneda no de todo esto igual que tenemos las fábilas igual que tenemos las esquirlas etcétera pues estas historias de las hordas infernales van a tener el éter ardiente que luego lo podemos canjear por los botines del infierno que van a van a ser diferentes de equipo no lo ponía por aquí equipo materiales oro o gran equipo luego tenemos esto del compás infernal que es lo que nos explica lo de los ocho tiers la cantidad de waves que va a haber de monstruos etcétera y lógicamente bueno aquí tienes lo que os comentaba antes de que no hay que esperar al en game como tal porque ya en la dificultad de mundo 3 vamos a poder acceder al tier 1 de estos compases infernales luego el tier 2 por aquí ya para el tier 3 pues ya sí que tendríamos que llegar aquí al al level 100 entonces bueno es una actividad que a mí me llama la atención porque es algo nuevo orientado al en game pero nos dejan probarlo antes y eso es lo que mola no tengas que llegar al nivel 100 para enfrentarte a otra cosa más donde en el primer nivel pues te van a untar la cara de hostias hablando claro porque tú vas todo flipadete con tu equipo y tu equipo en realidad es una mierda aunque vayas arrasando por el mundo para enfrentarte al nivel 1 del torneo o de lo que sea pues necesitas estar mucho más fuerte así que esto es parecido a lo que yo pedí me acuerdo hace unos vídeos que decía a veces que el torneo lo podían dividir a lo mejor por niveles como tres ligas que tú pudieses participar en el torneo con nivel 20 con nivel 60 y luego ya el de en game por ejemplo y así estaría asequible para todo el mundo bueno luego aquí nos describen un poquito lo de los miembros del concilio que os he explicado antes es que hay muchas cosas por eso voy por encima que si no estamos aquí una hora hablando del parche nuevas armas y ítems que luego también ahondaremos un poquito más en el sumario de wowhead y bueno nos van a introducir un montón de ítems nuevos calidad de vida bueno por aquí hay hay cositas interesantes como por ejemplo que ya no vamos a tener que resetear la mazmorra para reinvocar otra vez a un boss así que pues algo bastante bueno y que la espera que llegase porque la verdad es que era un trámite un poco absurdo y hablando de trámites absurdos la bestia hielo si es un boss de en game pues era un poquito incomprensible que tuvieses que hacerte la dungeon entera hasta llegar hasta ella así que nada ahora va a funcionar como si fuese un un boss normal de hecho no vamos a tener ni que craftear el sigilo para entrar a la pelea contra él por aquí ponía no lo veo ahora mismo pero esto la pelea contra el boss estaba mucho más cercana a la entrada pues eso ya no hay que hacer el progreso de la dungeon gerti de anguis pero pues cambios también por aquí en los dones torturados los whispers que por lo visto pues los van a poner así como un poco más juntos lo suficiente para ganar los de favores esto es una cosa que su boca habréis notado que en la anterior temporada la temporada 3 la de los autómatas pues como que te hacías hay unos cuantos susurros y enseguida tenías para irte al árbol y canjearlo claro ahora con las nuevas mareas tienes dos susurros en un lado dos en otro y llegar a llenar los favores es más complicado te lleva un poquito más tiempo entonces lo que quieren hacer es juntarlos lo suficiente para ahorrar esos 10 favores e irte después al arbolito a canjear que suele ser pues bueno de lo más importante de cara a subir los últimos niveles en el de cara al 100 porque te da un buen pico de experiencia al nivel 90 y pico creo que te está dando un millón 800 o algo así cada don torturado y se nota así que bueno supongo que esto lo habréis visto y lo habréis sufrido que quizás habéis llenado menos susurritos por por culpa de eso que están más distanciados bueno recompensas de luz los los goblins del tesoro los van a cambiar los van a hacer pues más bestias todavía nos van a tirar más ítems raros nos van a tirar más legendarios que normalmente tiran uno salvo la cosa está loca que hicieron de del aniversario en la bolsita luego también elixir es fragmentos de gemas lo cual pues me alegra porque las gemas ahora creo que están bastante bien creo que cuesta mucho obtenerlas bueno mucho a ver qué cuesta obtener las existentes eran prácticamente gratis entonces pues bueno tiene un poquito más sentido entonces me alegro como el oro hace falta pues aquí le han subido el tema del oro fijaos 150 mil de oro de lo que puede tirar un goblin así que bueno diferentes cosillas en cuanto a las armas las han hecho para bueno han retocado un poquito vale para que algunas clases puedan usar armas que no podían luego lo veremos en google porque aquí simplemente mencionan el hechicero que puede utilizar espadas de una mano y mazas y por aquí digamos que a joder como como decirlo han reorganizado los afijos inherentes de ciertas armas para que tengan acceso a diferentes cosas por ejemplo pues la espada daño crítico aquí pues no sé si no sé si esto se lo han si es nuevo como tal o es que lo han quitado eso ya me queda un poco perdido bueno futuro de accesibilidad también algo interesante no sé yo si es tan necesario pero bueno tenemos un auto pin esto quizás sí porque cuando activas una mazmorra tú le das al mapa y luego como que tienes que buscar el icono y a veces se hacía difícil entonces va a tener ahora como un pin de donde las ha activado vale vamos a tener también audio asistente de navegación que bueno pues esto supongo que también puede estar bien y un compás que yo entiendo que esto es como una brújula que se pone alrededor de vuestro personaje y os va diciendo si vais bien o mal o algo así pero es que yo que esto por ejemplo lo considero como excesivo porque ya tienes el traceador de la ruta en el mapa pero bueno ya veremos cómo cómo es porque la descripción no tampoco lo entiendo muy bien vale un montón de cosas por aquí sobre el ptr de lo que te van a dar cómo mandar el feedback cómo instalar el ptr las seis son cinco las notas de parche que mirad os voy a enseñar así por encima vale hay muchos cambios en recetas de templado muchos cambios en habilidades muchos cambios en rasgos y eso que nos acaban de meter un parche de balance pero fijaos qué puñetera locura aquí empezamos con el nigromante sigo bajando el rogué es inmenso la cantidad de notas que tiene ya son páginas todavía no hemos terminado fijaos todo lo que estoy bajando es una locura en el paragón etcétera paragón es el panel de leyenda aspectos legendarios todo esto es del rogué tío y aquí termina bueno aquí updates en el templado y bueno por aquí unas notas que nos refieren a cosas que se han hablado antes nada cositas de misceláneos arreglos de bugs en las diferentes clases en lo general en la interfaz de usuario experiencia y también pues esto para misceláneos como veis una auténtica barbaridad de cosas de las cuales pues a ver tampoco me quiero enrollar mucho primero porque es el ptr no son definitivas y segundo porque estaríamos aquí una hora nos vamos a wowhead donde podéis ver aquí os dejaré los enlaces en la caja de descripción del vídeo las mismas notas que os acabo de enseñar por un poquito más visuales vale esta gente se le ocurre un montón porque te viene la habilidad que es y como veis pasáis el ratón por encima y viene un poquito de todo entonces es exactamente lo mismo vale pero con esta actualización de links y demás un auténtico currazo los que hacen esto tremendo es que es mucho es mucho 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 pero bueno le echáis un ojo si queréis si no pues tranquilos porque al final esto es para el ptr y yo digo que hasta que entre la temporada pues todavía nos queda vamos a hablar de la temporada aquí en este sumario la temporada 5 bueno esto es el ptr realmente empezará como digamos del 25 de junio vale o sea dentro de nada el ptr estará disponible para pc las notas del ptr están disponibles pues hoy mismo que es básicamente lo que os he enseñado importante la season 5 va a empezar el 6 de agosto y terminará el 8 de octubre como veis es más cortita estamos hablando de que va a durar dos mesecitos había dudas de cómo íbamos a meter esta season 5 y tal teniendo en cuenta que la expansión sale el 8 de octubre ya coincidiendo con vessel of hatred y que será pues la temporada 6 me imagino así que nada esta temporada 5 más pequeñita y cargadita pues con cosas ya habéis visto aquí nos vuelve a hablar de las hordas infernales que es como os decía antes pues un rock light los jefes del concilio que te puede que te van a salir 3 de 5 posibles y te van a salir aleatorios cada uno con sus magias cada uno con sus locuras y habéis jugado diablo 2 pues os sonará muchísimo de lo que hemos hablado bueno luego esto de los de los cofres y demás que puedes obtener después de completar estas hordas infernales nuevos únicos en diablo 4 alrededor de 50 tíos 50 nuevos únicos y esto tiene una razón de ser y es que quieren darle a los únicos más visibilidad si habéis visto las wheels de esta temporada 4 muchas de ellas tienen un único 2 algunas 3 si me apuras pero el templado estaba haciendo que quizás por rivalizarse demasiado o que incluso pues son mejores los objetos que se templas en así que la idea es que los únicos tengan como un buff generalizado como vamos a tener más únicos por todos los lados pues también van a añadir otras formas de obtenerlos como es por ejemplo los vendedores de óvulos los cofres de las mareas y los cofres del árbol de los susurros así que pues vamos a tener muchas más formas de obtener únicos de aumentar esa colección salvaje porque cada vez va a haber más así que va a estar curioso tened en cuenta que meter 50 únicos nuevos implica pues más variabilidad de bills y posibilidades vale luego aquí era lo que os decía que van a aumentar los efectos de los únicos por ejemplo el rol el rango del rol se ve mucho mejor con este ejemplo que han puesto un único antiguo que incrementaba el daño tal tal podía ser de 40 a 80 pues ahora sería de 40 a 100 o de 40 a 120 vamos que van a aumentar estos de los del rol superior luego también los únicos van a tener el toquecillo en los afijos para simplificar las estadísticas cuando se ha apropiado es decir lo que han hecho un poquito con color legendario por pasarlo a los únicos e incluso pues esto de las propiedades para competir con los ítems templados los uber únicos ahora van a ser separados y se lo van a llamar los únicos míticos van a tener otro colorcito lo cual está bastante guapo y nada nuevo sonido y no bueno interfaz de usuario así que nada pues esto está guay la verdad los míticos se van a seguir obteniendo en principio de la misma forma así que será muy difícil que os caiga un mítico por ahí por el mundo pero bueno está chulo que le hayan cambió el color porque de cara a la temporada bueno de cara a la expansión pues seguramente tendremos esos objetos de set que serán verdes de la runa no se ha dicho nada pero igual nos sorprenden y te cambian el color también así que bueno en general pues ir metiendo más tipos de ítems a mí me agrada porque ahora mismo según están las cosas es que haces una maría infernal en 25 minutos estás lleno de legendarios vamos que caen legendarios a porrillo tiene más sentido porque esos legendarios ahora aunque los rompas todos pues te sirven para coleccionar los rasgos en el libro y para ir aumentándolos hasta maximizarlo pero bueno eso no quita pues que caigan legendarios a porrillo y que en algún objeto azul pues ahora mismo que ni lo coges porque no te vale para nada y el objeto amarillo al poquito tiempo tampoco así que bueno digamos que el objeto legendario como tal quizás tiene un adjetivo calificativo es el legendario que no no se merece pero bueno que metan más colores pues eso está bien porque ya os digo que en la expansión tenemos los de set o lo otro lo demás allá y los legendarios pasarán a ser pues supongo que un poquito desplazados un poquito al alite en base porque le puedes poner el rasgo y los azules y los amarillos pues vas a ver igual hasta desaparecen ya update de clase importante el cooldown del modo invulnerable empezará cuando se terminen los efectos es decir si tú tienes una habilidad que te vuelve invulnerable al pulsarla no empieza el cooldown empieza cuando se terminen para evitar que este efecto de invulnerabilidad pues se extienda salvajemente los efectos de control de masas del enemigo también van a ser reducidos pero esto no lo quería hacer vaya por dios desde tengo la equis amigos para cerrar esto pues al escape ahora barbarian por aquí tenemos lo de los nuevos únicos por unas simples menciones lo que habíamos dicho antes de 50 pues estarán repartidos algunos por clases y otros por general también tenemos por aquí lo de la bestia de hielo que os explicado antes no vamos a hurgar mucho más los los bosses que van a poder ser re invocados como decíamos antes en la propia habitación sin tener que salirte a gusto era de esperar y bueno por aquí algunas cuestiones y preguntas por cierto no se lo tengo apuntado lo que os he dicho antes de las no son de estado no son de los a que pero bueno os lo digo lo de las armas que van a poder utilizar los otro tipo de clases habíamos dicho el hechicero las espadas de una mano y mazas pero por ejemplo el druida va a poder utilizar armas de hasta doble espadas de una mano y dagas el negromante espadas de una mano y hachas así que bueno igual vemos algún cambio más pero está chulo eso druida y hechicera recibirán boots otras mecánicas de clase a bueno si lo del negro lo del libro de los muertos del negromante pues también para el powerful aquí increase 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 a ver tened en cuenta que todas estas notas no lo he dicho pero si os paráis a leerlas se vuelve a repetir la palabra increase por todos los lados vamos que son bufos sin parar yo no sé dónde vamos a llegar ya lo dije hace tiempo que que al final van a estar los personajes tan chetadísimos que va a ser todavía más paseo al enemigo no le subes de nivel pero las habilidades de los personajes jueguen nada tiene que ver con el que salió hace un año más cosita bueno las hordas infernales van a estar en el reino eterno y se van a quedar como es una mecánica de cara no sólo al en game como comentábamos antes sino un poquito pues así entre medias rara pues se van a quedar y va a ver el tier 8 que va a tener monstruos de 180 a 200 pues muy similar a lo que es el foso a niveles altos habrá una actualización multiplayer para el foso tendremos no habrá ajustes cuando no lo sé para para la si son cinco es que había leído que sí por eso me estoy quedando aquí un un poco pillado o el leveling cuando le veamos en 6 en 5 van temperini y los rasgos imprimidos no son una opción para el futuro tampoco entiendo muy bien a qué se refiere esto por ese y bueno no sé lo que es tíos perdonadme pero bueno era por comentaros todo esto así un poco por encima la temática de la 6 son 5 es returning to hell entiendo que aquí se han colado y esto es importante no hay planes actuales para una acción house que también lo comentamos así que bueno es que ya digo que hay un montón de cosas como veis que aquí han hecho un sumario han cogido pues las cositas que han querido para meterlo pues eso en este sumario y luego aquí tenemos pues todas las notas medio traducidas bueno traducidas a ver bien puestas para que no sea como esto todo texto pero luego aquí por ejemplo pues también te salen otras cositas interesantes que los de wowhead pues no han cogido nos al final es que hay que mezclar un montón de cosas pero bueno la cosa es que vieseis un poquillo así por encima de que van a ir todos estos cambios todas las historias que han tocado esa nueva mecánica de en game barra no en game que van a poner para entretenernos que está relacionada con ese concilio de curas también tiene todo el sentido del mundo porque la expansión ya sabéis que nos va a llevar de nuevo de vuelta allí que la temporada va a ser más cortita va a durar dos meses que va a haber nuevos únicos a porrillo ajuste de clases bueno sé que un montón de cosas chicos es que yo ya ya no sé qué deciros he comentado así un poco todo por encima y nada sin más espero que os haya gustado que os haya servido sobre todo y nos vemos en próximos vídeos donde esto quedará un poquito más claro posiblemente justo después del ptr adiós